Los ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, felicitaron a Colombia por el paso que se está dando para alcanzar la paz. En el encuentro, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, presentó los avances en el desarrollo de las actividades preparatorias de la XXV Cumbre Iberoamericana, que se realizará en Cartagena los días 28 y 29 de octubre. Para algunos ministros, la Cumbre Iberoamericana será de la paz, una cumbre de alegría, así lo señaló el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García Margallo. La ministra Holguín concluyó reiterando el agradecimiento a los 22 países que forman parte de la Conferencia Iberoamericana, por el apoyo y el respaldo que han brindado a lo largo del proceso y en la etapa del posconflicto. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.